¡Bienvenidos al canal El Guzzi! Yo soy Guzzi La semana pasada hicimos, bueno, probamos unos burritos mañaneros de diferentes cadenas de comida rápida Y uno fue el ganador Tienen que ver ese video, si no lo has visto, aquí te dejo el link Y la verdad pensé, ¿por qué no hacemos un burrito mañanero de 5 de 5? Así como a mí me gustaría Así que vamos a hacer esto Aquí tenemos unas papas Son unas papas cambray, están muy ricas Yo creo que un burrito debe de llevar papas Pero, ¿a quién se le ocurrió? Oye Martín, ¿ya le echaste ahí papas al burrito? Échale pa' que rinda La verdad no sé, pero papas cambray están muy buenas Solo las voy a partir así, family A la mitad y a la mitad de nuevo Estas papitas, como están chiquitas, no necesitan tanto cortadero Pero sí queremos como este tamaño Ahora agarramos un sartén, family Y lo más importante es esta mantequilla Vean esta mantequilla Es mantequilla real, no margarina Y le vamos a poner bastante a este sartén Y van pa' adentro estas papas Estas papas, con cuidado, family Con cuidado Y las cubrimos todas, family Con mantequilla Que estén bien cubiertas Vean eso Están empapadas de mantequilla Y a la lumbre a fuego medio Y nada más le vamos a poner sal, family Sal, es todo No chile en polvo, ajo, pimienta, nada Sal y mantequilla Todas las cosas que vamos a usar para rellenar este burrito Van a ser sencillas, family Solo sal Porque al final cuando esté todo junto Va a ser una explosión de sabores Especialmente con la salsa Que vamos a hacer Y ya que esté bien mezclado esta mantequilla con sal y papas La vamos a cubrir Y lo vamos a dejar así por 10 minutos A flama baja Queremos que se cozan estas papas Y mientras esperamos las papas Vamos a hacer la segunda cosa Que requiere más tiempo Que es el tocino Y lo vamos a hornear Porque así sale más bonito Sí, family Es más bonito aquí Y no tiene que estar como que muy separado Con que estén en dos en dos Más o menos así Está bien Ahorita se van a separar, family Y va para adentro al horno A 350 grados Fahrenheit Por unos 15 minutos Después lo sacamos Y le damos vueltecilla Y lo dejamos por otros 5 minutos Ya pasaron los 10 minutos con las papas Chequen esto Chequen esto, chequen esto, family ¿Están listos? ¿Están listos para ver el papas? Oh Y solo la mezclamos muy bien Y van de regreso la flama baja Por otros 10 minutos Family, vean esto nada más Vamos a hacer una salsa riquísima Algo que no tenían los otros burritos Que probamos en el otro video Era una salsa rica Aquí tenemos chiles jalapeños Y vean estos jalapeños Para que esté súper roja esta salsa Tienen que ser rojos Jalapeños rojos Si no encuentran jalapeños rojos Solo compren jalapeños verdes Y los ponen ahí Nada más como Ahí en el countertop En la tapa Y como en unas dos o tres semanas Se van a hacer rojos Y también tenemos unos jitomates Van a hacer unos tres chiles Por cada jitomate Los vamos a meter aquí al agua Junto con los chiles Luego tapamos la olla Y los dejamos por unos 5 a 7 minutos Y sí, también tenemos cebolla Un cuarto de cebolla Y dos ajos Pero estas cosas Las ocupamos frescas, family Luego van a ver por qué El tocino, family El tocino Justo a tiempo Vean ese tocinito Oh my goodness A veces se les va a quemar Uno que otro, family Este nada más era uno de dos paquetes Así que estamos bien Family, ¿se acuerdan de las papas? Pues después de 20 minutos Ya están bien blanditas Solo destapamos Y las dejamos dorar A fuego medio Pero las tienen que estar Volteando muy seguido Y les van a quedar así Crujientes y doraditas por fuera Y blanditas y suavecitas por dentro Luego pasamos los tomates Chiles El pedazo de cebolla Y los dos ajos Junto con un chorrito de agua Sal y pimienta al gusto Y para darle ese kick Un chorrito de vinagre blanco Lo licuamos muy bien Y nos va a quedar una salsa deliciosa Picante Y con mucho sabor Vean nada más Ya tenemos todo Ahora sigue el burrito Y vean estas tortillotas Family No manchen Están más grandes que mi cara Y son marca El Goosey Chequen esta cosota Family No manchen No tengo un sartén tan grande Pero vamos a prender Todos los quemadores Ahí va family Oh No Vean eso No manches Está bien grande esta cosa Burrito 5 de 5 Ahí va A este le vamos a poner Frijoles family Ponganle frijoles Frijolitos refritos Queso Monterrey Pueden usar el queso que quieran Pero este es mi favorito Que hay Queso Monterrey Pero Goosey ¿Dónde está el huevo? El huevo es una de las cosas Que se hace al último Porque literalmente toma Como unos 30 segundos Solo tenemos que batir 4 huevos Con un poquito de sal Que estén bien batidos Y en un sartén con mantequilla Para adentro La llama tiene que estar Como medio alto Y solo le van moviendo Al huevo así Vamos a hacer como Una tortilla de huevo Ahora vamos con el huevito Family Vean eso Acércate Acércate Ve esto Goosey Pero está crudo Family No se preocupen Si está un poquito crudo Pero se va a terminar De cocinar con el mismo calor Van a ver Van a ver Ahora solo ponemos Tocino Papas Crema ácida O sour cream Nuestra salsa Deliciosa Family Y un poquito de sabullín Para darle color Y sabor Cerramos el omelette Y le damos vuelta A este burrito Vean esto Family Burrito mañanero Pero no hemos terminado Lo vamos a pasar A fuego bajo Aquí Para que se selle Family Ese es el secreto Los otros burritos Están muy blanditos Pero este Este tostadito Le va a dar ese plus Family Vean nada más Este burrito Family Híjole De precio La neta De precio Salió como unos 300 pesos Para comprar todo Pero te pueden salir Como unos 6 burritos Así que ese burrito Te cuesta como unos 50 pesos 5 de 5 Y de presentación Pues se ve muy bonito Family Está bien doradito Por arriba Está bien doblado No se le está asomando nada Pero el corte Por dentro Family El corte Por el centro Vamos a ver Estoy nervioso Órale Vean ese volcán Vean eso Family Se ve el huevo Que rodea todo Las papas El tocino Los frijoles Aquí se ve que cada mordida Tiene de todo De todo 5 de 5 Ahora probarlo Family Probar esto No No manches La experiencia Está increíble Family Se sienten los frijoles Y luego el huevito Así esponjoso Y la papa así con mantequilla Grasosita Pero la salsa Te da un trancazo No lo esperas Está como acidita Enchilosita No Inventes Family Un 5 de 5 Es neta Este es mi burrito El mejor burrito Que he probado Family En serio Lo tienen que probar Imagínense con carne Como el de Taco Bell Si le ponemos carne Como un ribeye ¿Quieren que hagamos eso? Déjenme saber aquí En los comentarios Espero que les haya gustado En Toyo Food Junkies Family 5 de 5 Peace No manches Vatos Si le ponemos aguacate No manches 6 de 5 No vinculas No manches